¡Suscríbete al canal! Pero en lugar de comerme cualquier porquería Bueno, porquería no tengo Tengo pan de moldes, cereales ¿Por qué os hablo de esto? En fin Voy a la tienda a ver qué puedo comprar, ¿no? Por cierto, ¿por qué me veo tan... Según Me veo como muy pa'cá, ¿no? ¿Estoy bien ahí? No sé Vale Perdón Creo que es el monitor Vale, mejor Mejor, ¿no? Eh, continuamos Estoy grabando, tengo audio Venga, correcto Por cierto, si estás viendo este vídeo Posiblemente esté en directo en Twitch Siguiendo la ampliable Hoy es domingo Vale, 15 de mayo Ayer empezamos un ampliable El sábado Y me quedan todavía unas 4 o 5 horas Por terminar, ¿vale? Me tuve que ir a la noche Como a la 1 de la mañana tuve que cerrar Porque me dolía muchísimo la garganta Ya sabéis que estoy malito de la garganta todavía Y hoy lo continúo Así que posiblemente Si estáis viendo esto Estoy en directo Así que cuando acabéis este vídeo Pasaros, ¿vale? Que estaremos jugando algo No sé Algún indie guapo, tío Tengo unos cuantos en mente Eh... ¿Qué me pillo, gente? Plateado, dorado Ignio No Spinners, no Gemma inteligente ya tengo Disco Perdón Abrilas instantáneas Las tengo Me faltan Mira, me faltan estas dos Incendio Rafaga de fuego Esta tampoco la tengo Pantea de humo Eh... Pap, 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 pap Tenía cupones, ¿verdad? Tengo 62.000 dineros Voy a comprarme unos medianos Extra grandes Voy a comprarme uno De energía tengo Combis Vale, unos pasteles combis Que no estarían bien también Cuatro de estos Cinco de estos Pasteles de ataque No, los pasteles que quitan cosas Este, por ejemplo De quemadura Voy a comprarme cinco de cada ¿Vale? El picante El abrumado Parálisis Cinco de cada Bien Pieza fénix Tengo dos Y piedra Que te reviva completamente Voy a pillar de estas ¿Vale? El gratis Vale, no está mal Recuperamos algo de dinero Por cierto, me habéis dicho Que complete las misiones Del tío de las preguntas Y de los Boothlets Pero me da pereza Bueno, si queréis Vamos, eh No tengo ningún problema Podemos hacer el de las preguntas Que el de las preguntas Estaba Estaba aquí en la biblioteca ¿Verdad? Hacemos ese El de las preguntas Aunque seguramente Me cae cagando encima Ay, que rico Gente, es de Multifrutas Zanahoria Naranja Piña Y la del centro no es Creo que es una granada El de arriba es una naranja El de abajo del todo es la piña El de abajo es una zanahoria Y el del medio ¿Qué coño es, gente? Es una granada, ¿no? Maracuyá Mango, guayaba, albaricoque Bueno, aquí no está el mango Sua, pues ya No sé por qué hablo de estas cosas Por la cara ¿Dónde está la biblioteca? Eh... Taller Aquí Era aquí, ¿verdad? No hay una guardería En este juego Como en el Pokémon Donde te subían de nivel Los Pokémon Los Cormones Era estupeazo, calvo ¿No era este El de las preguntas? Me ha enviado un mensaje Pero informé de que Tiene más libros para mí Pero no era ese El tío Ah, vale Es en el otro lado Vale Parampam Paradaram Aquí Me sigo viendo raro La webcam Como que está torcida Pero bueno Mi compañero lector ¿Me has recibido mi mensaje? Encontré más libros Que pueda interesarte Deberás derrotar A Jebedia otra vez Oye, que está listo Para la revancha Vale Estados Habilidades Rasgos Clima Joder A ver Estados Vale, no se puede... ¿Cómo? Cada estado se puede curar Con el pastel adecuado Vale Los coromones se recuperan De cualquier estado Después de cuatro batallas Incluida la batalla En la que se aplicó el estado Cuando un coromón... ¿Después de...? Ah, después de cuatro batallas Vale Cuando un coromón sufre quemadura Recibe un poco de daño Cada turno El coromón se inquieta Y aumenta su velocidad Para intentar acabar la batalla Lo más pronto posible Uh Parálisis El coromón no puede moverse La velocidad del coromón También disminuye El veneno Necesitaba antídoto Cuanto antes Veneno que le corre Por las venas Ahora que el coromón Pierde un poco de PV Y pede cada turno Si el veneno no se ha curado El coromón perderá Todos los UV Dentro de 16... Dentro de 16 turnos Ah, el veneno Te mata 16 turnos Vale Dejará dormir Con varios turnos Dormido Un pastel coffee Vale O gritar muy fuerte 25% de sus PV Cada turno Congelado Tiene la probabilidad De congelarse Y ejecutar su habilidad La defensa Y la defensa especial Se reducen Vale Abrumados es el peor ¿Verdad? Dificultades para concentrarse Posibilidad de causar Un golpe crítico Baja un 20% Y todas sus habilidades Necesitarán el doble Y se calma Durante 3-5 turnos Vale Clima Impacto Las habilidades tipo agua Infligen 50% más de daño Las de fuego Infligen menos de daño Vale No puedo decir Estado quemado Penumbra Reducción Precisión Los de fantasmas Ciego No les afecta La penumbra 20% aumento De precisión Y probabilidad De golpe crítico Los de arena Contra venta de arena Vale Más crítico Y precisión Nevada 5% congelarse Por el frío En cada ronda Los cromones Que no son de hielo Y los de hielo 50% su velocidad Hora de calor Mmm Me suelen Todos los cromones Excepto los de fuego Necesitan otros 2P Para usar sus habilidades Los cromones de fuego Requieren 2- Vale Habilidades Perfecto Vale Habilidades Habilidades Para Fuego ¿Cómo? Fuego Ceniza Si un cromón De tipo fuego Usa la habilidad De tipo fuego Ceniza Se beneficiará De este efecto Y hará más daño Que un cromón De tipo normal Hombre Ya lo sabemos ¿No? O sea Un cromón De fuego Haciendo un ataque De fuego Será más poderoso Pueden adaptarse A su entorno Y aprender Una habilidad Que otro cromón De la misma especie No conozca Vale Descansar Vale Y crear los otros Rasgos No potencial ¿Qué era los otros Gente? ¿Rasgos? Las mutaciones Con punto específico Vale Ahora será Prueba y error Con el tonto este A ver las preguntas Que me hace Ya he estudiado Mamá ya he estudiado Estoy preparado Tú Para Para Vale Que te calles Te reto No sé No sé Vale ¿Qué habilidad Causará más daño Si la usa Un toruga Ceniza Cuando tu cromón Activa una nueva habilidad Nunca será capaz De volver a utilizar Una habilidad desactivada Falso Coño El falso está arriba Los cromones De la misma especie Siempre tienen el mismo rasgo Falso ¿Cuánto pastel Recupera una A mediano 50 ¿No era? O 40 50 Vale ¿Cuándo decide un cromón Comer una fruta yuva? Cuando está por debajo El 25% ¿En qué afecta La condición veneno Un cromón PE y PV Cada vida Cada turno Perdón ¿Puedes sufrir quemado Durante la lluvia? Falso Un cromón congelado Tiene su defensa Y su debilidad especial Disminuidas Verdadero ¿Qué hace fruta mul? Yo que sé La Curar vida No PE ¡Hostia! Le gano a la primera Chaval Perdón Le gano a la primera Gema de la pereza Me lo he marcado A la primera Tú Leyéndome los libros Así por encimita Yo Yo era Ahora fuera broma Yo era de los que En el instituto Aprobar Bueno instituto Sí instituto Y en el siglo superior También Aprobar los exámenes Estudiando un día antes Yo era de esos Yo probaba estudiando Un día antes Gema de la pereza Eh ¿Tú qué tienes? Ya tienes gema de la pereza Pepita de oro Sí Te la voy a dar a ti Y la pepita de oro ¿Quién se la puedo dar, tío? ¿Tú qué objeto tienes? Gema inteligente Y traje más de la pereza Y ya está Hemos terminado, ¿no? Vale, joder Ya que echaba menos a Rocky Vale Quiere ver un Swarpy Para poder empezar a esculpirlo Un Nibelgar Un Boothlet más Con un potencial de 14 o superior Bueno Lo del Boothlet me da un poquito de pereza No te voy a engañar Vale, pues Nos vamos, ¿no? Ya las otras misiones Quizá las haga fuera de cámara Hostia, que listo soy A la primera, chaval ¿Tú qué querías? Ah, tú eres el del Nibelgar El Ingeniero ¿Dónde está el teléfono? Aquí Hola Ya está listo el segundo entrenamiento Pásate por el centro de entrenadores En el campus Cuando tengas un rato libre Bueno, pues vamos para allá, tío Es aquí, ¿verdad? ¿A qué se refiere? ¿Era aquí? Laboratorio No ¿A dónde tenía que ir? No, esto no era ¿Era aquí? Pap, 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 pap ¿Ha dicho centro de entrenamiento? ¿Puede ser? Un momento No hay nada Es que a veces me confundo No sé dónde es eso ¿Aquí qué había? ¿Aquí había algo importante? ¡No puedo acceder! Y hay un objeto allí en el árbol ¿Cómo llego ahí, chicos? ¿No se puede entrar ahí ya? ¿Es aquí? ¿Dónde tengo que ir? Aquí no será, ¿verdad? ¿Es que me pierdo, tío? Creo que ha dicho campus A ver si es aquí ¿Es aquí? Ah Ah, aquí Es aquí, ¿no? Pequeño truco para sacar Lo que queda abajo Soplat Y aspirad Parece el tipo que no habla muy a menudo Ya me lo imaginaba Quiero escuchar esas cuerdas vocales ¿Cómo que mis cuerdas vocales? ¿Me enseñan a gritar? Repite después de mí No remifas ¿Qué es esa chorrada? ¡Ahí va! Después de entrenar tus habilidades vocales Ahora puedes camelar a los comerciantes Para que bajen sus precios ¿Perdón? Me ha enseñado a regatear ¿Camelar a los...? What the fuck? Coño, pues me habría venido bien antes ¿Sabes? Me habría venido bien antes Que compré Bueno, no pasa nada Tampoco gase tanto pasta Continuemos ya con la historia 15 minutos sin hacer nada Bueno, sin hacer nada, ¿no? Hemos hecho cosas ¡Uy! Gente, ¿debería entrenar al Coromon perfecto? Sí, ¿verdad? Pa-pa-ra-ra-ra Coño, un crítico Coño, un crítico Pues... Pastel de vida Teleférico ¡Uh! Paso de fresia Nivel de hielo ¿Dónde es? No lo estoy viendo, ¿eh? Ah, vale, ya lo vi Fruta crani A ver, ¿qué sale aquí? ¿Qué sale aquí? Pa-pa-ra-ra-ra Nivel 45 ¿Qué me ha hecho? Berserk Hostia, pues Como se empiecen a calentar con el Berserk Me vuelvo loco 5500 Estampida ¿Eso qué es? Es de fuego Poder 70 Prisión 90 Aplasta el objetivo con una estampida Tiene un 50% de probabilidad de golpear dos veces Hostia, me mola, ¿eh? Voy a quitarle... ¿Qué ataques de fuego tengo? Voy a quitar explosión Que explosión nunca la uso, detonar Me gusta mucho este ataque ¿Qué le ha pasado? ¡Se ha congelado! Voy a probar este Estampida Qué guapo Nada Solo una vez Pa-pam Cuidado, no me mates ¿Sabes? Joder, que a ver Son tres ¿Qué hago? ¡Pum! Tu casa, crack No esperas que me salieran tres cromones Joder ¿Qué es eso? Es de hielo, ¿no? Nivel 45 Nivel 45 He fallado O sea, me están pegando tremenda paliza Me están pegando tremenda paliza Loco Toma, quité toda la energía Tengo que iré Tengo que ir a la misma Tengo que ir a la misma Pa-pa-ra-ra-ra Aquí voy a tener que levear, eh Seguro Aquí voy a tener que levear bastante Me da a mí ¿Qué es esto? ¿Esto es una escalera? Joder Este santuario está dedicado A los investigadores de campo perdidos Que buscaron coromón en paso de fresia Y fracasaron Su valentía no será olvidada Ni tampoco su insensatez Fruta y el Vale No puedo mover esto, ¿verdad? ¿Esto es qué? Espina el gélido Perea de bolas de nieve sorpresa Seguramente los tenga ya casi en el 50 Este tío, ¿no? ¿Qué es eso? Ah, es la evolución del pelicano Del pelicano de hielo Uf Nieve sucia Abrumado Otra vez nieve sucia, bobo No Quería darle un pastel combi ¿Cuánta experiencia me va a dar este tío? 6.000 Venga, lo va a ir del 54 Ah, y otra vez este tío Ha abrumado otra vez Bueno, pues es lo que te digo Garra de poder Le he quitado energía Me la subo yo Le he quitado 12 puntos Uf, crítico además Qué guapo este ataque, ¿eh? De las garras esas, tío Pip, pa, pip Hauntrion está roto 6.000 más Otro nivel Uf, aquí voy a subir de nivel Como si no hubiera un mañana Eh, se viene por fin La evolución de Jinx Llevo con él desde el tercer episodio Tercer episodio, no, pero Mirad qué grande es, eh Wow Qué lindo Purgast Qué tollo Es súper grande, eh Miradlo, ha ganado Veintipico Veinticinco de vida Treinta de velocidad Treinta de ataque Eh, trece de defensa Veintisiete de ataque especial Y veinticuatro de defensa Joder, se ha vuelto una bestia, eh Se ha vuelto una absoluta bestia Para Casi me mata Crítico No Muñeco de nieve Se ha curado Ha subido dos niveles En este combate El Hauntrion O sea No le puedo pedir más Ah, no funciona La ráfaga de viento En serio Qué poco le quita Es que de ataque Tengo muy poco, eh Igual no le mato con esto Pero bueno, a ver Vale Este había que darle Ah, fue un ataque especial Docterra 53 Agarre mortal ¿Qué es eso, chicos? Precisión 30 Sujeta al objetivo con un agarre mortal Desmayándolo instantáneamente Se acierta O sea Guanchotea Déjalo ahí Es una pelea de bolas de nieve Y no van a atacarme de esa manera Cállate la boca, coño Eh Papá 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 Guau ¿Qué nivel es? Cuarenta y hoy Es que No le voy a matar, ¿no? Le voy a dejar a 3 de vida 5 Es que me da mucha experiencia, ¿eh? Es una locura la de experiencia que dan Paso de Freysia, consejo número 1 Nunca mires abajo Maldición, ya he perdido la mitad de mi equipo Debería seguir adelante, luchar contra ti O tomar el atajo de vuelta a plasma Creo que eso era de una batalla Me gusta mucho esta zona de hielo, es muy bonita Hostia, que feo eres 168 de vida Pongo, mi ataque es efectivo, bobo Casi te guanchoteo, bobo Ese crítico lo pegas antes 6000 Tempestad Precisión 100 Una tempestad furiosa hace volar el objetivo Obligándola a salir de la batalla Eso está guapo, ¿no? O sea, puedo expulsar a alguien de la batalla Por ejemplo, a este le puedo hacer tempestad Y lo echa afuera, ¿no? Que feo es el Cyber EVID este Cambio de marcha Ataque Velocidad Vaya guantazo me ha dado Vaya guantazo me ha dado Me acabé de guanchotear a Ducterra Le he ganado porque le bajé la velocidad con las arenas movedizas He fallado Lo he dejado bastante tocado, ¿eh? Inmune a los cambios de... no sé qué Cambios de estado, puede ser Bien A ti tendría que subirte ataque Y especial Freya Mi toma de decisiones nunca me ha servido en la vida Como la diosa nórdica, ¿no? Vale, porque ya no me hace falta ir Y el único camino El único camino es este, ¿verdad? Vale, eh... Me están reventando, tío Cinco romones únicos ¿Qué es esto? Imán de oro ¿Qué es un imán de oro? Suena muy potente eso, ¿eh? Aquí no estará Aquí tampoco Aquí tampoco creo que esté Vale, no está Imán de oro Gana más oro después de una batalla ¡Olé! Vale, eso está bastante guapo Eh... Voy a necesitar a Blasitaur, ¿eh? Y... Voy a poner las gemas perezosas A los que están muertos Creo que vale más la pena, ¿verdad? Vale Perezosa, sí Creo que vale más la pena ponerle eso A los que están muertos Espérate, ¿por aquí no había algo? Aquí ¡Ay! ¡Otro! Tío, hay un 50% de ataque doble Pero no lo hace Pues... Como me ataca el primero ¡Qué mala suerte, tío! ¡Qué mala suerte, tío! Escúchame, Blasitaur últimamente Me está decepcionando, ¿eh? Últimamente veo muy flojito a Blasitaur Pues nada, se queda muerto ¿Qué voy a hacer? Vamos a intercambiar Mover objeto Gema perezosa A Blasitaur Se lo intercambiamos Que Blasitaur se quede muerto Curamos a este tontito Combi grande Y ya está Los que están muertos Porque se queden muertos Hasta la siguiente zona ¡Qué remedio! Pastel picante, ¿vale? Eso es para descongelar Eh... Me voy a ir de combate Espero Bien ¿Qué por aquí? Paso de Freya a Consejo 2 No te dejes engañar por el nombre Bicicleta de Montaña Aquí no te servirá de nada Eso no es un guiño Pokémon Mi apodo de niños era Cupsero Cutie Así que vamos a tener un combate personalizado Vamos, enviamos un solo coromón Nuestro favorito, ¿vale? Purgas Es hora de verlo ¡Venga, lo bye! ¡Qué bonito Purgas! Como un... Un... Un gato sabio, ¿sabes? Premonición Uf 10.000 de experiencia 6.400 Claro, los otros no han intervenido en la batalla de ninguna forma Por eso no ganan experiencia Te engañé Pensaste que mi gorra de subcursero significaba que enviaría a Cupsero Pero en realidad era Megarobite Jeje Ya casi perdí Bobo, que eres tonto ¿Qué hay por allí? Un cofre Joder, ese loco Consejo 3 La anilla amarilla no es comestible Tampoco lo es la roja, la verde, la azul o la púrpura Espérate, vamos a guardar la partida que no he guardado Otro cosa, ¿o eso? Eh... Spinner sencillo Eh, me quedan poquitas cosas, eh Me quedan cuatro niveles solo Un corazón de esto Esto no sé lo que es De una habilidad Joder, es más rápido que yo Mátalo, por favor Crítico Nice Goldbeak al 54 Bien Y está muerto Goldbeak, eh Y sube nivel igual Pa' hacer grande ¿Es un entrenador? ¿Tiene guanteletes? Si, ¿no? Vale Estaba concentrado ¿Cómo se trae a interrumpir mis ejercicios aeróbicos de invierno? Cuatro coromones Joder, el pollo Joder, ¿es más rápido que yo? Flipa, eh Pues le hago lo mismo otra vez No le he bajado la velocidad porque es inmune A los cambios esos, ¿no? Contro el 54 ¿Qué es eso? Y el aquat Joder No puedo ni pegarle La premonición que es Jesucristo Joder, lo que pega, tío Aceleró Pega mucho este tío, eh Venga, a tu casa, coño Ducterro 56 Ataque, ataque, ataque y defensa Eh Me da igual Defensa y mierda Blasita aurera Ataque, ¿no? Bueno, y un poquito de fuego También Eh, purgas ¿Qué me ha hecho? Me baja la precisión El me baja la precisión Yo le he bajado en la evasión Vale Megalobite Carrileando, ¿no? Megalobite Carrileando Como un putísimo Pero 6.000 de experiencia Necesito ahora el 53 Vale Este combate ha sido duro, eh ¿Habrá más combates? Sí Perlio ¿Qué es eso? Invocar Ah, invocar a nevada Tres rondas más Vale Perdón He equivocado Consejo 4 No se recomienda ir a borde Pero las vistas son preciosas ¿Eso es un entrenador? Buah, tengo que resucitar No sé si es un entrenador, eh Pieza Fenix Mierda Buah, buen entrenador ¿Qué tal aquí? Bueno, al menos he realizado un par de ellos Jumbi Ah Joder Ay, he fallado ¿Otra vez? Tío, no me sale nunca el ataque doble, eh Muertos Ah, se las cogele y me he matado Qué mala suerte tengo con este Coromon, eh A mí el perro de fuego este Me está tilteando, tío Vale Bull Brute ¿Qué es eso? Buah, bicho Me encanta agarras de poder Te lo juro Ahora atacas y te caes sin energía Y me quema, tío Ah, todavía tiene energía para usar un ataque Y me mata Tío, porque le sale crítico Qué injusto Muy duro esta zona Es porque aquí Aquí no estoy sobre level Aquí estoy al nivel de la peña Y me lo están pasando a ser Eh Me lo están haciendo pasar mal, eh Eh, ese lo tengo yo perfecto Oh, mal Buen disquito Y te enveneno Y me envenenas Voy a operar con Geiser A ver cuánto le quinto Muy bien Puedo perder, eh Ha fallado Vale ¿Es evolucionada? ¿La nube es evolucionada? Cascada aplastante Poder 200 Precisión 100 El usuario se carga y desata un torrente de agua aplastante sobre el objetivo Traduce la defensa especial del objetivo en una fase Wow Hauntrion Aunque Entiendo lo de cargarse Como que necesito un turno para usarlo, ¿no? A ver si puedo llegar a la ciudad por ahí, tío Si huyo de la batalla Cuenta como batalla para curarse el veneno Como hay otro entrenador aquí Voy a tener que volver y descansar, eh ¿Esto es un entrenador? Joder, tío Me va a ganar, eh ¿Está congelado? ¿Está congelado? ¿Está congelado? ¿Está congelado? Pues nada Me lo marcaré con megalobite Puma Vale, crítico, ¿no? Hostia Me he hecho bastante daño yo a mí mismo Vale, 58 Hauntrion Hauntrion El 56 Golvik parte de su potencial Tengo que poner ataque a Golvik también Porque Sus otros ataques son físicos Y no solo el torrente de aire Los tiene todos congelados La experiencia que estoy ganando, tío Qué barbaridad Orochi Uy Qué feo eres Cascada aplastante ¿Qué me ha hecho? Ah, no Se ha hecho Me va a guanchotear con eso No What? What? Buah, el cascadote, eh Y encima es de arena Creo que le puto mato, pero instantáneo Cascada aplastante Un abrazo, ¿no? Seis de vida Cuánta defensa especial tendrá ese tío Para que me tanquee el mega ataque de... What? 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 Me he equivocado Tiene que darle al otro al geyser ¿Tiene que me mata por haberme equivocado? Vale Muy overkill esto, ¿no? ¿Qué? 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 Qué tal daño múltiple Esta hace mucho más Cinco mil y pico de oro me ha dado Vale, ya está, ¿no? ¿Qué es esa piedra roja? Me he muerto ¿Dónde estoy? Era una trampa, ¿no? ¿Qué? ¿No parece que el titán esté por aquí? Mis colomones están todos muertos, ¿eh? Vale, pero ya averiguaremos qué pasa ¿Dónde estamos? ¿Qué coño sucede aquí? En el siguiente episodio Recordad que estamos en stream ahora mismo Veniros, ¿vale? Que estamos jugando indies Y estamos pasando de puta madre Espero que os haya gustado el vídeo Dejad un buen like Y nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! Gracias.